Te explico el juego de Time Breachers en 30 segundos. La historia de Time Breachers nos habla de una era en la cual la Tierra ya ha avanzado suficiente en tecnología y ya podemos manejar el tiempo y el espacio. Los Time Runners lo que hacen es explorar los sectores del multiverso y revisar planetas para poder explotar sus recursos valiosos para facciones y corporaciones poderosas. Los Ucronians son guerreros que tienen la capacidad de poder visitar diferentes épocas y mundos sin ser afectados por el tiempo y el espacio. Tú puedes elegir diferentes roles para poder aumentar tus chances de supervivencia. Adicionalmente puedes unirte a una facción y jugar con otros jugadores alrededor del mundo que pertenecen a la misma facción. A través de los viajes en el tiempo podrás viajar a través de diferentes eras, coleccionar recursos y craftear y sumonear diferentes guerreros ucronianos. Cada uno de estos personajes puedes ver que pertenece a una era icónica en el tiempo y el espacio. Al viajar por el tiempo podrás encontrar diferentes artefactos y los podrás combinar para sumonear un ucroniano específico. Si te vas al sitio de Time Breachers, timebreachers.gg puedes encontrar un botón para registrarte para el alfa en la parte de arriba del lado derecho. Y cuando ya te den acceso al alfa ya vas a poder jugar el juego de Time Breachers. Te dejo un poco del gameplay del juego de Time Breachers. Actualmente el juego de Time Breachers tiene tres diferentes modos, incluyendo el tutorial serían cuatro. El tutorial pues te enseña a jugar y las cosas básicas del juego. El modo secuencial probablemente es el modo más fácil para poder empezar a jugar y te da una simple corrida por un mundo y tú tienes que encontrar la salida y a la vez agarrar la mayor cantidad de Time Minium que hay disponible durante tu run. La historia dice que como el tiempo y el espacio son bastante difíciles de manejar y para que no se arruine todo hay solo cinco minutos para poder agarrar y explotar los mejores recursos y terminar y salirse antes de que se destruya todo. Entonces en Time Breachers vas a estar corriendo contra el tiempo y aparte peleando contra bastantes enemigos y pasando diferentes puzzles para poder terminar el mundo. Antes de empezar una carrera tú puedes elegir cuáles son tus jugadores principales. Elige sabiamente tus jugadores para poder aumentar tus chances de supervivencia en este mundo. Y empecemos con una partida. De entrada podemos ver que tenemos enemigos en el mundo y tienen diferentes mecánicas de ataque. Esto es el Time Minium y la idea es que tú agarres la mayor cantidad de Time Minium y también que no mueras mientras lo tratas de hacer. Utiliza las habilidades de tus personajes para poder sobrevivir a las peleas contra los enemigos. Cada uno tiene diferentes habilidades. Este personaje tiene un escudo para poder repeler los ataques de los demás. En todo momento recuerda que tienes que ir peleando contra el tiempo. Te nos quedan 4 minutos para poder salir de todos los mundos. Tenemos partes difíciles como en este momento que podemos ver que se está moviendo la lava en contra de nosotros y tenemos que movernos antes de que nos pueda destruir. Tenemos también en la parte de arriba un Puzzle aquí. Tenemos que empujar esta piedra para que nos abra el espacio y también esta otra. Y ahora ya vamos a poder pasar. Tenemos estos enemigos por esta área. Podemos tratar de destruir lo más que podamos las cosas sin morir en el intento para agarrar la mayor cantidad de Time Minium posible. Nos estamos quedando sin vida. Ya destruimos uno y ya nos vamos a ir. Solo agarramos un poco más de Time Minium. Las gárgolas creo que no se pueden destruir. Y ahora salimos de este mundo. Llegamos a un área de pelea. Hay diferentes tipos de enemigos. Como puedes darte cuenta, estos estallan cuando están cerca de ti. Y hacen bastante daño. Nos quedan dos minutos para terminar esta run. Como cualquier juego, las mecánicas son bastante sencillas. Tienes que encontrar el patrón para poder pasar el mundo sin recibir mucho daño. Por la música me atrevería a decir que este mundo se está desarrollando en algún tipo de lugar de Japón. Nos queda un minuto para poder terminar el mundo. Y agarrar la mayor cantidad de Time Minium posible. Tenemos un último mundo acá. Que es de los que tienes que seguir subiendo rápido. Porque si no, te alcanza la destrucción del tiempo. Ah, bueno. Aquí había una de este lado. Y esto nos libera el camino hacia la última parte. Y en la última parte. Nos podemos ir. Y no llegamos. El modo de exploración es un poco más difícil que el anterior. Porque en este caso, los mundos son randomizados. Tú no tienes una forma específica de poder pasar. Y pues la verdad es más difícil poder pasar a través de algunos puzzles. A veces tienes espacios donde tienes que posicionar dos diferentes o tres diferentes estatuas. En diferentes paths. Y hay una totalidad a veces de siete, ocho paths. Para que encuentres la combinación para poder salir del mundo. Las mecánicas del juego siempre van a ser sencillas. Entrar, coleccionar la mayor cantidad de Time Minium. Y después irse antes de que se acabe el tiempo. Que son los cinco minutos que tenemos en el timer. En la parte de arriba del centro. En cualquier modo, vas a poder elegir nuevamente tus personajes. Yo voy a dejar los mismos. Los personajes los puedes cambiar en cualquier momento. Utilizando los números. Uno, dos o tres. Lo tienes arriba del lado derecho. Si te agarran entre varios de estos rojitos y te estallen al mismo tiempo. Te pueden destruir todos. La verdad es que si pegan bastante duro. Cuando veas este tipo de layout en los juegos. Date cuenta que es el tipo de mundo en el que tienes que huir. Porque sube esto murado que está aquí. Y eso quiere decir que se está corriendo la disrupción del espacio-tiempo. Si te toca te hace mucho daño y te puedes morir antes de llegar al final. Este es uno de los escenarios que te decía. En el cual tienes diferentes pads y tienes tres estatuas. Y tienes que encontrar la combinación perfecta para poder entrar a las diferentes áreas de aquí. Con esta combinación abrimos dos puertas diferentes que tenemos acá. Agarremos un poco de Time Minimum antes de irnos. Tenemos otra vez tus mundos en los que tienes que correr rápido para poder salir de acá. Nos quedan 56 segundos para poder salir del mundo. A medida que vas avanzando se ponen cada vez más competitivos los mundos. Más difíciles de pasar. 41 segundos. Estos diablitos son muy buenos. Porque dejan muchísimo Time Minimum después de que se estallan solitos. Agarremos el Time Minimum y nos vamos de acá. Terminamos el round y quedamos en el lugar número 21. Por último tenemos el modo Endless. Como puedes ver acá el nombre lo dice que aquí no tienes tiempo. El tiempo es ilimitado pero lo que te puede matar son los enemigos si tú decides explorar demasiado. Y la idea es explorar lo suficiente sin morir en el intento. Y en este modo de juego tú tienes que por fuerza derrotar al enemigo final. Entonces tienes que cuidar bastante la vida de tus personajes para poder derrotar de último al jefe final. Que la verdad es que es bastante complicado. Probemos el último modo. Utilicemos el mismo equipo y veamos que tal nos va en esta run. Empezamos en un mundo y solo hay dos minas. Estas casas la verdad es que ayudan muchísimo porque los enemigos a veces se quedan atrás de las casas y te tratan de atacar. Aquí tenemos otro diablito. Y tenemos de los que atacan desde lejos acá que tiran las pequeñas balitas. Utilizamos nuestro poderoso oscuro para poder defendernos. ¡Oh! Se nos acabó. Caminé sobre la lava. La verdad es que muy mal movimiento. ¡Oh! En este modo a mí me parece que los enemigos son más agresivos. Porque la idea es que mueras más rápido. Para que tengas mejor cuidado de tu vida cuando estás pasando porque no tienes tiempo. Ya tenemos todo el time minimum de esta área. Y ahora aquí siempre hay que correr porque el mundo se destruye solo. Aquí sí no hay opción de quedarse a explorar todo el mundo. Sí, aquí está muy intenso el área, la verdad. Está muy intenso todo. Aquí mejor nos vamos rápido antes de que nos destruyan. Agarramos este poco antes de que se acabe el mundo. Y aquí tenemos pelea contra estos enemigos. Y te das cuenta, este enemigo de color amarillo es el jefe final. Hay que derrotarlo por fuerza para poder salir del mundo. Este jefe sí tiene ataques bien potentes. Son muy, muy agresivos. Aquí de nada nos sirve el escudo. Ya nos mató a nuestro primer personaje. Y ya estamos por morir con el segundo también. Si te das cuenta, este jefe sí tira muchísimo time minimum. Pero también es bastante fuerte. Si no calculas bien cuando vas en el camino. Puede que no llegues a esta última parte. Tenemos en este momento la opción de poder seguir y pasar otros mundos. O salirnos con este punteo que tenemos actualmente. Si seguimos y nos matan a estos dos personajes. Ya no terminamos el run. Y no cuenta todo lo que hemos agarrado. Y si terminamos, pues terminamos con este punteo actual. Que son 5907. Probemos suerte y veamos si podemos pasar todavía otro mundo. Con el otro personaje. Bueno, otros 5 mundos. Recordemos que esta parte se pone bien peligrosa. Nos vamos a ir. Pues ya no tenemos mucha vida con este personaje. Y la verdad es que no estoy seguro. Si puedes recuperar vida con. Con estos personajes. Tenemos muchos diabolitos en el mapa. Otro de estos mundos en los que se hace. Ah no. Aquí no se hace pequeño esto. Lo hemos logrado. Destruimos al jefe. Y podemos decidir terminar la partida acá. O seguir peleando contra estos enemigos. Tenemos otro jefe. En otra run. Tenemos otro jefe. Por si no les había bastado el primero. Y yo creo que vamos a terminar aquí la partida. Porque si no nos vamos a morir en el próximo. Ya no nos queda mucha vida con el segundo jugador. El primero está muerto. Y pues solo nos queda este. Hicimos 3,219 puntos. Agarramos 11,377 de Time Minimum. Y quedamos en lugar número 11. Por ahora están en modo alfa. Todavía no han sacado algunas cosas del juego. Pero lo que podemos ver hasta ahora. Es la mecánica base del juego. Que es entrar a multiversos. Pasarlo rápido. No morir en el intento. Algo que también yo creo que va a estar súper genial. Es que este juego. La idea es que lo puedas jugar con muchas personas más al mismo tiempo. Y que hayan guilds. Para que tú puedas pelear contra ellos. El futuro me parece súper cool. Todavía está en versión super alfa. La cual ya puedes probar. Y te invito a que vayas a timebreachers.gg nuevamente. Para ir a registrarte para el alfa. Y que lo puedas jugar en esta versión actual. Este ha sido mi review por hoy del juego de Time Breachers. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en un próximo juego.